Hola, soy Berti y en este video les voy a explicar cómo fuimos a los carnavales de Cajamaca del 2018. Visitamos el Bosque de Piedra, Tumemayo, los baños del Inca, el Cerro Santa Polonia y Jorgamos a Morir con Guayno y Calentito, todo con 319 soles desde el Chiclayo, incluyendo pasajes, comida, hotel y tours. Si van desde Lima solo sumen el pasaje de Lima a Chiclayo que cuesta a partir de 30 soles. Ya se le broqué, ¿qué hacemos esta noche? En la época de carnavales los buses y hoteles se agotan completamente, por lo que lo recomendado es reservar los pasajes y hotel con semanas de anticipación. De verdad, por semanas de anticipación, porque por ejemplo, hoy que falta solo una semana para los carnavales del 2019, ya se agotaron todos los buses de Chiclayo Cajamarca en la aplicación RedBus y ni qué decir de los hoteles que se reservan por internet a nivel. Tengan en cuenta que en este video les voy a contar cómo fue nuestra experiencia totalmente improvisada de última hora, no sean como nosotros si ustedes reserven todo hasta 4 semanas antes de su viaje, es lo recomendable. Nosotros el año pasado compramos nuestro pasaje en la agencia Transportes Mendoza, un día antes del viaje. Si amigos, un día antes lo planeamos todo, nos encanta la aventura, jeje. Esta agencia está en el Paravero de Ormeño, en el fondo, es por eso que normalmente es la última de cárcel. El pasaje nos costó 45 soles de vida por temporada, porque normalmente cuesta 25 soles. El bus sale a las 10 de la noche y llegamos a Cajamarca a las 5 de la mañana. Nos pusimos a buscar en los hoteles cercanos al Paravero y todos estaban cerrados y ocupados. Contratamos una moto y le dijimos que nos iba a ver cualquier hotel cercano y visitamos alrededor de 12 hoteles y todos estaban ocupados. Incluso algunos tenían un cartel en la puerta que decía, todas las habitaciones ocupadas, por favor, no golpear. Y así fuimos explorando hasta encontrar un hotel a las afueras de Cajamarca por la vía de habitamiento de la ciudad, que por suerte aún tenía habitaciones disponibles. El dueño nos pedía 80 soles, pero regateamos hasta los 60 soles de la noche, una habitación simple. Entre dos personas nos costó 30 soles cada uno, un total de 120 soles por persona por los 4 días que estuvimos. Llegamos sábado en la mañana y desocupamos martes en la noche. Amigos, lo más difícil de esta aventura, si no han reservado, va a ser encontrar una habitación donde quedarse. Tomen precauciones. El primer día de carnaval se celebra el ingreso del Ño Canabalón, a donde se asista y con ropa que ya no te sirva porque vas a tener que tirarla después de los juegos que consisten en tirarse pintura y agua. Este pasacalle sigue una ruta hasta llegar a un campo donde se desarrolla un evento con música, baile y mucha algarabía. Nadie se salva de ese día, ponga buena cara y caballero acepten su destino. Una buena clase! Una buena clase! Un saludo! Una buena clase! Una buena clase! No! Una buena clase! ¡Eres! Max! Arriba caballo blanco, sirulo, arriba caballo blanco, sirulo, sácame de este arenal guayrulo, sácame de este arenal guayrulo Arriba caballo blanco, sí lulo, arriba caballo blanco, sí lulo Saca de este arenal, guay lulo, saca de este arenal, guay lulo Porque tengo un desafío, sí lulo, porque tengo un desafío, sí lulo El martes de carnaval, guay lulo, el martes de carnaval, guay lulo Porque tengo un desafío, sí lulo, porque tengo un desafío, sí lulo El martes de carnaval, guay lulo, el martes de carnaval, guay lulo A la una y a las dos, y a las tres, un mancheta A la una y a las dos, y a las tres, un mancheta Oye, tu chica te tumbará, y el año que viene te colocará Si chica te tumbará, y el año que viene te colocará Arriba caballo blanco, sí lulo, arriba caballo blanco, sí lulo Saca de este arenal, guay lulo, saca de este arenal, guay lulo Arriba caballo blanco, sí lulo, arriba caballo blanco, sí lulo Saca de este arenal, guay lulo, saca de este arenal, guay lulo Porque tengo un desafío, sí lulo, porque tengo un desafío, sí lulo El martes de carnaval, guay lulo, el martes de carnaval, guay lulo Sería guardiente y maracuyá, un trago bastante agradable Al día siguiente fuimos a ver el concurso de patrullas y comparsas Que se desarrolla a lo largo de las avenidas Atahualpa y Héroes de San Ramón Terminando también en la plaza de la Recoleta Estuvimos ahí toda la tarde festejando con un grupo de amigos y personas que conocimos Un ambiente muy agradable la verdad Imposible no pasarla bien y no terminar Huasca No, yo no la he visto Es lindo que me has traído de mi tierra para acá Es lindo que me has traído de mi tierra para acá Así como me has traído, vuelve a dejar allá Así como me has traído, vuelve a dejar allá Ay, viejecita del Carmen, échame tu bendición Ay, viejecita del Carmen, échame tu bendición Así como me has traído, vuelve a dejar allá Así como me has traído, vuelve a dejar allá ¡Sacero! 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 El tercer día es el día central del carnaval y se lleva a cabo el corso carnavalesco. Ese día salimos de los baños y caminamos a lo largo de la avenida Tawalpa que es donde los participantes se alistan para lucir sus trajes. Teníamos la intención de sentarnos a apreciar el corso del carnaval, pero nos dimos con la sorpresa que para ocupar un asiento en el corso te cobran entre 15 a 20 soles, así que seguimos caminando hasta encontrar un lugarcito donde sentarnos tranquilamente, aunque en el camino terminamos siendo víctimas de los carnavales. Te vas a casar con otro sabiendo que te quería, te vas a casar con otro sabiendo que te quería. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Ay, María, María! ¡Yo te quiero, ay, María! ¡Ay, María, María! ¡Yo te quiero, ay, María! ¡Ay, María, María! ¡Yo te quiero, ay, María! ¡Te vas a casar con otro sabiendo que te quería! ¡Vamos, hermano! ¡Ya te puedo, ay, María! ¡Yo te quiero, ay, María! ¡Yo te quiero, ay, María! ¡Con cuidadas, papitas! ¡Ajual vas, hermano! ¡Y nos vamos a la ya cuchara! ¡Aj europea! Bójale, bójale, a mí no, a mí no, a mí no. Pero al llegar a la costa me llamaba... En la tarde fuimos a visitar el Cerro Santa Polonia cuyo costo de entrada es solo un sol y desde ahí puedes apreciar toda la ciudad, la ciudad de Linca y otros lugares. En la noche otra vez fuimos a La Recoleta, esta vez con más amigos y con más ganas de festejar y zapatear bailando un guaynito. El cuarto y último día de nuestra estadía, aunque la promoción de los carnavales continúa por dos días más, nosotros aprovechamos nuestro último día para visitar el bosque de piedras Cumbemayo. Para ir a Cumbemayo viajamos con la agencia Cumbemayo Tours, el costo de este viaje cuesta 16 soles y la de vuelta e incluye los pasajes y un día. En la descripción les dejo la ubicación de la agencia y su teléfono para reservas. La entrada a Cumbemayo cuesta 8 soles, pero si cuentan con un carnaval universitario les cuesta la mitad. El tour sale a las 9 y media de la mañana y termina a las 4 de la tarde. El almuerzo lo pueden tomar en Cumbemayo donde hay platos de 10 soles o llevar un tupper con un menú desde Cajamarca. Por cierto, quiero comentarles que nosotros en los carnavales aún no recordamos si comimos en todo el tiempo que estuvimos ahí porque la mayor parte del tiempo estaba un borracho. Pero hay menús y carretillas ambulantes que vienen comida a lo largo de la ciudad. Ese día en la noche fuimos a ver un rato la verbena de la muerte y el orio del meu carnavalón en la recoleta ya con nuestras maletas. Y regresamos a Chiclayo a las 10 de la noche, con la sensación de haber realizado nuestro mejor viaje hacia el momento y con una sonrisa inmensa en el rostro. Nuestro pasaje de regreso nos costó 35 soles en la agencia Bus Star, comprando el pasaje con 4 días de anticipación. Eso fue todo amigos, no se olviden de darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita y compartirlo con las personas con las que les gustaría vivir esta experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias!